Saludos amigos de gente de Reden, nos encontramos aquí en Playa Caleta, en La Romana, cubriendo un importante evento que va a suceder el próximo febrero, porque sea su organizador quien hable de ello con ustedes. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí con nosotros, el gran evento como ya habíamos hablado anteriormente, es un gran evento que nosotros vamos a hacerlo histórico, aquí con el background de la playa nos vamos a tener en la orilla, 26 diseños con un montaje que es técnico con luces y todos para el evento, donde vamos a tener artistas invitados y vamos a tener 26 parejas por el mes de febrero completo, todos los fines de semana y el lunes, va a ser doble, una ceremonia a la 10 y otra a las 2 de la tarde. El día 28 de agosto vamos a tener dos bodas, aquí temática como usted dice y hay, no vamos a decirlo para el día 14 de febrero, tenemos dos personalidades que se van a casar que son del mundo artístico y que son del ambiente y de las redes sociales, no lo vamos a decir todavía pero ya lo vamos a decir, pero ese es un gran famoso. Porque nosotros teníamos pautado llevar el evento el 28 de agosto con 26 bodas, pero como todos saben por motivo del COVID tuvimos que cambiar la fecha porque ya nos habían cancelado una actividad que teníamos aquí mismo con el calentamiento el día 13 de junio, pero cambiamos el calentamiento del 13 de junio al calentamiento el día 28 de agosto. A nosotros hacer el cambio, llamamos nuestros clientes que van a venir, que tenían 96 parejas que venían desde Puerto Rico, Estados Unidos. Cuando yo los llamo y les digo a ellos lo que estaba pasando, ellos nos explicaron, nos dijeron, nosotros estamos conscientes de lo que está pasando en la República Dominicana y está bien, nosotros podemos esperar más tiempo. Yo le dije, no, le digo, no, no, tengo algo bien, que es que lo debemos hacer en el mes del amor. ¿Por qué? Porque se llama abrazo por amor. Entonces ahí nosotros decidimos pasar la 26 pareja para el día 14 de febrero y al sucederlo del 14 de febrero, nos llamaron más personas. Y las mismas personas que estaban en el, ya que se iban a casar, ellos mismos le juntaron a sus amigos y en dos días llegamos a 54 parejas. Lo cual nosotros cambiamos todas las pautas que teníamos y ahora lo vamos a hacer para el mes de febrero completo. Y eso va a ser Happy Weekend Weddings, donde vamos a hacer 14 actividades con 13 días. Van a ser, por ejemplo, el día 14 de febrero va a ser a las 10 de la mañana, la primera ceremonia, y la segunda ceremonia va a ser a las 2 de la tarde. Pero no termina ahí, porque tenemos en la primera semana de febrero 26 parejas más. El sábado tenemos 26 parejas más, el domingo tenemos 26 parejas más, el próximo fin de semana tenemos lo mismo. Lo cual suman 364 parejas que van a casarse en la orilla de la playa de mi pueblo, La Romana, en Caleta. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicalidad. GenteRD.com ¡Gracias! Gracias.